Para hacer posible que haya más deportistas mexicanos exitosos como ustedes, el gobierno de la República está determinado a convertir a México en una potencia deportiva. Y para alcanzar ese objetivo, la Comisión Nacional de Deporte Física y Deporte trabaja con una visión de largo plazo para reorganizar el sistema deportivo del país y elevar su calidad y eficacia. Como parte de este esfuerzo, la CONAR...